Bueno chicos, esta es la arma más utilizada con LuxSupport, brujería, cometa arcano, banda de mana, trascendencia, sabecina de tormenta y de secundaria dominación, colección de globos oculares y cazador incesante. Y luego en estas chiquititas, ataque, flexible y defensa. Sí, sí, que lo sé, pero joder, qué feo es el bicho, coño. Bueno, vas a hacer el saludo. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con LuxSupport, vamos a ver qué tal chicos. Os dejo las runas en la descripción, en un link, como siempre. Y bueno además, estoy jugando con subs, con suscriptores, podéis saludar y esas mierdas. Olu, me encanta eso, bonito saludo. Hostia, están listos aquí. Vale, perfecto, eso ha salido bien. No me dejan retirarme, quiero verla retirada. Tú es un terrorista entonces, me jugué bien mal. Él le dice que se arriba a Franco. Qué payaso tío. Blanc dice que tienen terroristas. Mual le va a hacer la skin de LuxSupport. Bueno chicos, veamos a ver cómo nos sale. Aquí no hay nadie. Aquí sí, Dios, tiene mitad de vida. La puta es que voy a estar jodido contra Alistar. Ah, le ha robado el red, creo. Ah, te voy a bajar. Joder, que alto está, macho. Vas a intentar pokear un poquito. Ya en cuanto Alistar tenga nivel 2, ya hay que tener cuidado porque en cuanto tenga nivel 2 va a tener el combo WQ. Y ahí ya... Hay que tener un poquito de cuidado. Ahí está, le diría Tristana, perfecto. Ahora tiene la pasiva puesta a Tristana. A ver si sale un iluminación. A ver si lo consigo dar. Pues no. Ya sabéis, después de hacer un daño con una habilidad, intenta dar un básico también. Vale, nivel 2 son. Hay que tener cuidado. Ha flasheado, ¿vale? Ah, que lleva Smite. ¿Qué? Ay, ¿qué coño? Disse en arriba, disse en arriba. Ay, que mal, saca, lleva Smite. Iba a mid. De la puta madre. Di que sí. Hay que tener cuidado, ¿eh? Con esta distalada. No se lo sacaba a nivel y es que ahí. No, no, no. Vale, no. No estaba bastante bien. Me voy a ahorrar la Q. Porque hay que tener un cuidadito con esto. El Twister Fate este está trolleando. Vale, le di. Perfecto. Buena. Desmonta a los dos. Cuarto. Vale, buena, chicas. Este tío no va a salir de acá. Buah, casi le doy. Ya sabéis, que es como una... Mmm... Doble Q. La deluxe. Da un objetivo y luego sigue. La Q. Ya, ya. Y si tiene suerte, pues da otro. No, así que lo estoy explicando a... Dispara como me están viendo. Ah, tranquilo. Voy. Voy hacia abajo. Entro, entro, entro. Voy. Vale, buena. Vale, tiene prender, eh. Se lo hacemos. Mátala, mátala. Oh. Menos... Bueno, el prender. Menos mal. Mira que no le he querido dar el último básico. Para no quedármelo. Digo, a ver si lo puede matar a Miss. Pero bueno, menos mal que no se ha japao, macho. Si no, me cago en todo. Muy buena, no, no. Afuera. No lo matas, yo creo. Oh, sí. No, no lo matas. Está el gordo en esta oleada. Me gusta ni intentar joderse. Aunque no sé por qué es nivel 5. Está nivel 5 este. Ah, claro, porque yo creo que se ha quedado con el marzajal. Vale, ya tengo W. No, no, vámonos, vámonos. Yo lo hacía más que nada para intentar joderle al gordito. No sé si al final se la queda. Vámonos ya. Espero que no te vean, porque si no... En más, si te dan a ti, me dan a mí también. Esta pega a mí. Vale. Nos pillamos conmigo a Harcha. Y después de eso, pues ya... Para lo que nos lleven. Me habría gustado pillarme el libro, pero ya que no me llega para comprármelo, pues me pillo botas y ha sido el ping. Ya sabéis que si vais a suport, chicos, intentar llevar siempre un ping con vosotros, lo ponéis aquí. El sitio clave. Un saludo a Sergio, un saludo a Matías. Gracias por pasaros por el directo. La bota ha gastado 2 spells. Eso lo tenía yo hace muchísimo. Ya conocí una chica hace poco que también lo llevaba. Me hacía una gracia. No, 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 no quiero. Buah, casi muero. Uh, está el infernal, eh. Vale, está el infernal, eh, no? Tenemos que hacérnoslo. A ver, es a Rizar, es a Rizar. ¡Hostia, qué coño! Creí que sabría ni a base, veo que no. Vale, sorry, culpa mía. Está lenta ahí. Bueno, ha gastado el snide. Vale, culpa mía. Están aquí y el de siempre a mí. Ah, no pasa nada. Vale. Ah, el ha chido. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Cuidado, eh. Ya, ya, ya veo. Así sí, está. Mierda. No tiene casi maná, eh. ¿Le podéis apoyar? Sí, está ahí. Ya, no, 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 vete, vete. Si yo lo he hecho solo para hacerle daño. Buah, tiene ulti. Está muerto. Y, pero... Tú sigue corriendo, pero vamos. Me da a mí que burlar. LOL, ¿ha sobrevivido? Oh, de puta madre. Buenísima, chicos. Ahora. Perfecto. Lo mejor es que no muere nadie, tío. Qué pena. Ahí lo que he hecho ha sido flascoo hacia la derecha para coger a dos a la vez. ¿Qué coge? No hace, no hace. Y ha salido muy bien, lo único. Que encima... Y encima se escapa otra vez. Me cago en la puta. Y otra vez. Joder. Nacho. Qué suerte tienen. Pero bueno, chicos. Ha estado bien el intento. Ha quedado bonito. Se muere por el email, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a darme contra aún si podéis. Sí, sí. Vas a pulsar esto rápido. Mi fortune. Vamos. Una olla de Zora, pero si vais abajo a la mitad. Ua, todo un cajado de daño. Si queréis... ¿Quieres un blue? Eh... ¿Qué? Que si queréis un blue. Vale, si me lo das. Un saludo, Darío. Eh, Darío. No, no salió. Pero le oigo muy bajo a Dromo, eh. Y la ha muerto otra vez. Súbele, entonces. Qué malo. Me sube ya el volumen. Oh, Dios. Claro, le puedo subir el volumen de del chat de voz, eh. Maxime, eh. Súbeselo a 100. Si vais bajo, me puedo subir. Es que lo tengo más. Yo al que he hecho, así voy a bajar a Twisted Fate. Que joder, parece que tiene el micro dentro de la boca, incluso. No, mi pink. Hijo de puta. Me rompió el pink. Está guardeado esto, ¿vale? No, no. Así que, guau. Pero tú entras por el río cuando eso. O bueno, por líneas. Este tío quiere venganza. A la top, eh. Y la última. Eh, eh. Uy. Cuidado que está eso guardeado, eh. Entra tú primero. Vale, bueno. No sabe que tener pink. He matado al top, pero no sé ese, ese. Ok. Ese sea alistar, eh. A lo mejor o te va a mid. No sé dónde está. Ya sabéis, chicos. Intentad siempre decirle el SS. Vale, está aquí. Vale, tengo ulti. Vale, yo he... Voy a guardear el río. Ten cuidado de estar sola. Ten cuidado porque estoy rompiendo el pink. A lo mejor no nos entran ahora. Hay que estar atentado. Vale. Buena, buena. Uy, qué pena. Casi le doy. Fuck. Mátala, mátala. Dios, qué hostia. Qué hostia le metes tú. Hombre. ¿Has matado? No, no, Diego. Al teclado, Diego. Joder. Le estás dando con la cabeza, ¿eh? Citro. A mí me suena, pero porque es el mecánico y tal. A ti no lo sé, pero hostia. Se nota que las da ahí con fuerza. No hace más daño, ¿eh? Yo creo que crees que hace más daño cuando más fuerte. Es verdad, chicos. Cuando más fuerte leéis a las habilidades, al teclado, más daño haces. Bueno, chicos. ¿Qué me cojo? ¿Qué me cojo? Elegir aire, fuego, naturaleza o agua. Decídmelo en el directo. El que más vea es el que me pongo. A ver, sí le doy cola, ¿eh? Me gustaría. No tienes mana, ¿eh? Ten cuidado. Vale, está aquí en uno. Vale, vale. Podemos entrar. Están ahí en yerbas. Sí. No habría entrado, tío. Para el río. Hostia, mira. ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! Vale, perfecto. Bueno. Tiene prender, ¿eh? Mátalo tú. ¡Uh! No, 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 no. ¡No! Vale, bien. Perfecto. Lo siento mucho mi fortuna. Fallé el stun, pero porque, joder, no me esperaba. Yo iba a querer escapar abajo. Que se lanzase la otra. Me dejó un poco... De su... Sí, voy. No tiene blue. Se va a caer quizás. Vale, me han dicho fuego, 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 agua. Vale, todo el mundo que prefiere, fuego. No creo que arme la... Vale, menos mal. Digo, vale. Me quedo en la kill. Me pillo fuego. Y luego... Para... Para quien no sepa esto, lo de fuego, aire, agua, eso que he dicho antes, es por la skin en sí, ¿vale? Es una skin. Lo único que hace es cambiar el físico y esa, mira, es el colorcito del personaje, pero ya está. Ahora las habilidades también. Es que es una skin de estas legendarias. Sí, sí, yo también la tengo. Esa es la hostia. Y ves, ahora las habilidades pues son de fuego. Y luego vuelves a coger... Luego vuel... Luego vuelves a coger otra. Y la mezclas. No, pero mi fortune que está sola, tío. Se te ha ido la pinza ahí un poquito. A mi fortune se la ha ido la pinza. Dios, lo que ha metido con cosecha, tú. What? ¿La pista? Que usted le ha dado a la lista. Me ha asustado yo. He habichado. Tengo... Tengo la ulti. Me voy a coger una de la pantalla. ¿Qué está pasando? Muerto. ¿Cómo dio eso? No, estás vivo. Eso es de Remix. Qué asco. Mira qué odio. Estunear y justo... Qué puta tía. Estunea a Tristana, pero justo tiro... Tiro el salto. Y la estuneé ya haciendo el salto. Qué puta dada. ¿Te ayudas a Heraldo o te lo ha dado aquí a tu? Sí, haceros el Heraldo después de la torre. Yo creo que estaría bien. Mira, además... Luego vaqueo. Oh, hostia, Alistar. No, qué putada. Era probar. Nah, ahí lo ha hecho bien Tristana. Se ha ido moviendo sin parar. Es más, ni me ha dado básicos. Vale, Tristana no me fe. Ahí lo ha mojado. Lo saco fuera. Vale, bueno, chicos, bueno. Pero bueno, un error lo puede cometer cualquiera. Se van a cagar ahora. Bueno. Cuidado. Está muerto, está muerto. Déjate, si no tienes vida, déjate, déjate. Ahí está. Cuidado, cuidado. Acali, Acali, Acali. No, está muerto también, está muerto también. Me gustaría intentar darle desde aquí. Tengo el stun, eh. Otra vez. Bah, lo siento, tío. No quería caer nada. ¿Queréis ser el alde abajo? Cabe una puta. Macho, es que para dejo yo la de Z. Lo siento mucho, mi fortune. No me las quiero quedar, tío. En serio. Pero es que siendo Alistar, digo, como ahora se salve o algo, ya. Aún así, yo creo que aún así metes unas hostias, cabrón. Porque veo que tiene, es por la cosecha oscura, claro, por eso. Me pasó antes con Alistar también contigo. Fue como de repente le hizo la vida, pum. Me fue una de hostias. La partida anterior, tío, era mi fortune, botón, con cosecha, dama. Está bastante rotina. Tenemos que guardear aquí. Pero bueno, vamos a intentar romper la torre. Que ya ha pasado, ya sabéis, chicos, cuando pasa el minuto 14, es cuando se rompen la defensa esa, el escudito. Y entonces ya es súper fácil. Puedo ir a boss. Se ha medio ir con el aldo. Está, está aquí. Sí, sí, sí. Está aquí. Está aquí. Te la doy, te la doy. Está equivocadas de barrio. Y que va. Te la hizo, güey. Uy. Hostias. Oh, no, 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 nada. Joder, ¿cómo corre la malita Tristana Errer? ¿Qué hace? Que gasta los Flash. Como hago ido. No, no he quitado una mierda ¿Cómo lleva Tristana esta, tío? Corre más de lo que De lo que siempre creemos Digo, aquí le pillo y de la mente se pone a correr, que flipas Bueno, te iba a poner el juego Bueno, me gusta el cambio de medición en el ejudito deluxe Vamos a hacer, no sé, el Drake, chicos Drake, Drake Tengo el pink además, así que Ya sabéis, chicos, intentad siempre estar atentos al Drake ¿Está por la jugo? Sí, es jugo por 3 ¿Hola? ¿Se me oye? Sí, se te oye, ¿qué, qué, qué? Ah, es el hombre que si quieres loo Nah Dárselo a Twisted Fate o... Vale, pues me lo hago Ah, bueno, vale, ya iba a decir Pues metadmelo Vale, sí, mejor Que se nos lo queda Vamos Están aquí Lo siento, ¿eh? ¿Qué cosa? Que están todos ahí en top Si Va Lee Sin por detrás Tengo ulti, eh, triste Si pillas a Lee Sin a lo mejor con la ulti ¡Pum! ¡No, pero dale! ¡Uf, menos mal! Buenísima, tío ¿Ha quedado eso? Súper bonita, eh Estaba esperando, digo, lo matas tú, ¿no? No, no, es que estaba bailando Mientras te seguía ¿Vas a intentar romper esto? Vale, a lanzar al heraldo Ok, perfecto Espera Bueno, esta también está ganada ¿YgWiz? Podemos sacar tres torres, yo creo y todo Yo sacaría este y no más ¡Ay, bueno! Que la Cali no tiene daño O sea Buah, lo siento muchísimo, chicos Me tocó mi madre a la puerta Yo me piro, eh Espera, espera Tengo la Q, selecciono la Q Me hacía Lu Vale Alistar Espera, que hay una Cali Entrézalo a Lissing Sí, por eso ¡Eh, eh! ¡Jejeje! ¡Va a una! ¡Jejeje! ¡Pobrecito! Ya sabéis, chicos Antes de iros siempre Sobre todo si sois el super Poned aquí un ward Porque así sabéis Si se van hacia aquí O hacia aquí Y tenéis toda esa zona Cubierta Con visión Esta es la muy más utilizada ¿Vale? El orden incluso Este es un objeto Que se suele pillar Si vais muy muy bien Que la verdad es que me lo podría ver Pillar al robalmas Para recibir Para otorgar más daño Y eso Pero bueno Vamos a hacernos La que suele Utilizarse Aunque son dos AP Lissing no hace una mierda Así que lo único AD Que me está haciendo daño Es Tristana Lissing va a 07 Así que No sé si pillarme Yo creo que me voy a pillar el Sí, vamos a ir a por el sello oscuro Aunque eso Habría sido mejor Pillárselo al principio Pero bueno Eso sí Vamos todos fideados Eso sí, chicos Si os cogéis sello oscuro Con un personaje Intentad luego no morir Porque perdéis La mitad de las cargas Al morir Así que hay que Tener mucho cuidado con eso Y ya que me ha matado Solo una vez Y eso Pues mira Vamos a regarnos Que con eso podemos sacar Muchísimo daño Luego Yo estoy yendo Chicos Lo que tarde en llegar Siguiendo, siguiendo Un puto comil A ver si puedo pillar Hasta desde aquí Yo creo que no lo espera ¿No lo has toreado? ¿En serio? ¿What? ¡Oh! ¡Hitsa! Vámonos Toma Te pongo el escudo Por si acaso Joder Cómo corre Una jodida Sí, está muerta Está muerta Vale, buena Hemos perdido La verdad es que Nos hemos cagado Yendo todos A por ella Sinceramente Pero bueno Tenemos que haber herida Por esto A romper la torre Pero bueno Igual Vamos 26 Bueno chicos Para todos los que estáis Viéndome desde el directo Elegir un elemento Ahora Después del de fuego Aire Naturaleza O agua Entonces Para que no lo sepa Se mezclan ¿Vale? El fuego que elegí antes Con el elemento Que elijo ahora Hay que tener cuidado Ahora Chicos Sería ward No hace cojones esto Sí, sí, sí Estoy atento Por eso me queda un poco Nuestra atrás Vale Y Lyshin no da Pobre Lyshin Está a la mierda ¿Qué hace? Está trolleando Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Está Tilteado Está llorando A lo mejor Hombre Un Lyshin C8 ¡BOOM! ¡Hitshot! Yo no lloro por eso Vale, bien Me hacía ilusión Vámonos 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 Ni yo Vale, voy a Por el blue Me viene Me viene fenomenal Ahora ya sí que Me viene Suele venir bien El loco Ya sabéis chicos Uséis una habilidad Y un básico Así de continuo Nunca uséis dos habilidades De una Hostia Ah vale Me ha asustado Dejame stand Vale Menos mal Me lo ibas a robar ¿Verdad? ¿Qué va? Una mierda Cabrón ¿Qué va? Vale Con la cara Con la cara y medio Vale Me habéis dicho Agua Agua Naturaleza Agua 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 Tierra 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 ¿Por qué siempre hay uno que dice tierra? ¿Por qué ni cuantas? Vale Hostia Hostia Vale ¿Qué mierda? ¿Qué pasa ha hecho? ¿Tú es mío? ¿Qué pasa ha hecho este hombre? Nah Está Está tilteado Está jugando a mala apuesta Ya Tengo ulti Tengo ulti Vale A menos mal que no lo ha gastado Iba a robar la kill Que lo sepas Vale Pues parece ser que La mayoría de gente Ha dicho agua Así que vamos a usar agua Uuuu Oscuridad La verdad es que El combo que más mola Es fuego Junto con naturaleza Porque hace lava Y la verdad es que está guapísima Sí Omega Omega está súper chulo Mola que flipas Pero bueno Aún así Y ya sabéis chicos Después de pillarnos Y también los piñerrobal Me das De Mejai Este ítem No se suele coger con luxo Al menos yo no lo suelo coger Vale Pero es lo que os he dicho Voy tan bien 9-1-4 Que entonces sí renta Si vas muy muy bien Con un campeón a P y tal Pues a lo mejor No está delto mal Y ya que Si mueres Pierdes la mitad Pues me he pillado ahora Voy a por el zonias Así aguanto un poco más Tengo la ulti Coño Lo siento tío Es que he quitado un huevo macho Tengo la ulti Tengo la ulti Si tiramos No, no Ayuda en esto En top Mira Nos cargamos Y nos vamos a Nashor No me he tenido que tocar No me he tenido que tocar Tranquilo Yo tengo una stun ahí En plan Vas a intentar Ahí Perfecto Ah, que mal Como si está moviendo Muy raro Digo a ver si No consigo dar Que no Parece ser que no Ahí le digo Vas a intentar romper esto Estaría bien Boom Hit shot Vale Uno menos Eh, la torre Rene Que el design no da una mierda No hace nada Espérate Aguanta Aguanta Toma Toma Espera, espera En cuántas horas Vale Que buena Vámonos loco Ahora Y llegó el player Voy a quitarle la pasiva Vale Ah, se la quité Tengo la vuelta Boom Headshot Oh, qué es lo que meto Le pillan el aire Uy, pues casi Estaba saltando Tristana Le habría pillado el aire Ahí está Ha estado muy bien la partida Así que ya sabéis chicos Si os gusta like Si no os gusta O dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Y dejadme en la caja de comentarios También Que campeón queréis que traiga